Por ejemplo este que está muerto Y le acabo de dar respilando Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos chavales a esta partida de duelo por equipos Jugando con la mejor escopeta de la saga de Call of Duty entera Bienvenidos chavales a jugando con las Paz Porque esto es la mejor escopeta Sinceramente es la mejor puta escopeta que hay tío en este juego ¿Y por qué búho? ¿Por qué? Pues ahora lo vais a ver ¿Habéis visto? ¿Habéis visto eso chavales? ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto esa puta mierda tío? ¿Cómo mata esto? ¿Habéis visto desde qué puta distancia mata esta mierda tío? Si es que es increíble macho Es la fucking máquina tío Vale Por aquí hay uno Otro por aquí Otro por aquí Madre mía papi Por eso chavales Por eso es la puta mejor escopeta tío Vaya locura chaval Vaya locurote me acabo de sacar ahí Bueno chicos Mapa de favela Con Toca Spass Spass time Vamos a ver qué tal Como habéis visto anterior partida Un mapa que bueno Nos ha salido más o menos bien Había un hackercillo El Carl Bueno nos ha dado un poco por culo Y he tenido que buscar otra partida por ahí ¿Vale? Vamos a ver Qué tal se nos da aquí Ahí va el primero Bastante bonito Otro día Otro día Crack Vamos a poner esto por aquí Va a subir aquí Oh doble shit Vale pues nos vamos de aquí Vale ya hemos hecho bastantes amigos por aquí Vámonos de aquí Obviamente No No seamos tan Lo que no sé es dónde irme A ver Ahí hay un nota Lo ha matado ¿no? Sí Lo ha matado bastante fuerte A ver Es que había un sniper Que lo he visto antes Lo acabo de ver aquí Guay 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 Vale vamos a proceder a tirar este Predator Que la verdad que nos ha venido bastante bien esa doble Porque así podemos matarnos a dos What? What the fuck chaval ¿Qué dices tío? Ostras chaval Me acabo de quedar loquísimo tío Impacto con el Predator Lo que a mí no me pase ¿Qué dices tío? Eh Madre coño ¿Qué está pasando aquí? Aquí no hay nadie No pensaba que Alejo Vale Somate Estás aquí crack Tú lo sabes yo lo sé No Vamos a tirar el Pay Blow Procedemos a tirar el Pay Blow Eh Me esperaba que me va a encontrarme otro más por ahí Oh shit Pensaba que lo había matado yo con la Spad ¿Sabes? Te imaginas que le llegara con la Spad Desde esa distancia tío Es una autónoma locura eh Vale de momento tengo el Harrier No voy a tirar el Harrier todavía Voy a esperar a que termine mi Pay Blow Y ya después procedemos a tirar nuestro Vale Nuestro Harrier Que me vaya matando Obviamente Vamos a tirarlo tontemente Porque entonces se satura Lo que viene siendo el espacio Y es una mierda Hola Somate No sé si quieres amar Vamos a regalar esta vaina Nos quedan Ocho cartuchos Nos quedan poquitos cartuchos eh Podemos hacerle aquí algo de frente A este hombre Vale Vale por lo que veo No se movía Nota No se movía O no quería moverse Por el hecho de que había un Pay Blow Que también lo entiendo Oye Otro más Otro más Otro más Oh Tiro el mío Si él tira el suyo Yo tiro el mío Obviamente Tiene nadie adeno Arriba tengo uno No quiero salir Porque Me la voy a jugar Vale Me la voy a jugar Ups Corre Corre No hay nadie por aquí tampoco Madre mía Y la gente tío What Impacto lo has hecho chaval Oh Madre mía Pero bueno ¿Qué está pasando ahora? Sube 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 Dios mío Dios mío Dios mío Qué tenso está esto Por favor Hola Encantado de conocerte Me llamo Julián Vale Se acaba de ir mi Harrier Bueno Se acaba de ir el Harrier enemigo Vale No hay problema por eso Oh Dios Dios mío Pero qué partido está pasando por aquí Dios mío De mi vida No lo estoy ni queriendo tío Quiero a nadie ¿no? ¿Para qué chavales? ¿Para qué una principal teniendo nuestra querida Spaz? Dios mío De mi vida La diosa Es la auténtica diosa del Olimpo La diosa que Que mata a todo el mundo Ese hombre iba a destrozar lo que viene siendo el Harrier No El AC-130 Perdón Queda una baja Queda una baja Oh Shit 32-0 Con la puta Spaz Madre mía De mi vida Lo que me acabo de sacar aquí Chavales Madre mía De mi vida Madre mía De mi vida Del amor hermoso 32-0 Chavales Con las Spaz 12 Madre mía Qué locura Chavales Un pedazo de like Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme Qué os ha parecido Y por supuestísimo Nos vemos Próximo vídeo Adiós chicos Adiós ¡Gracias!